Bueno, el ejercicio es para tener muy buen control del perro, así no se lo haga apresar o morder. Es bueno tener buen control del perro, para cuando el perro se equivoca porque es perro. Entonces es bueno tener al perro controlado, por ende primero disciplinado, con un cana acompañante básico. Después del manejo del perro, van a ver ustedes ahora en la demostración que sigue, que es sencillo formar un perro de seguridad. Bueno, el más buscado y el más elegido es el ovejero alemán. En este caso vamos a mostrar que la perra ovejera alemán muerde un supuesto o un presunto delincuente, y a la voz de mando suelta a la perra y queda en captura del delincuente. Ahora enseguida, a continuación, seguimos con este ejercicio. Buenísimo, bueno, así que no se pierda en este ejercicio que va a estar bueno también, ¿eh? Bueno, vamos avisando que a las 3 de la tarde es el área. Me van a anotar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.